Una vez más, las carreteras de Pérez Celedón se llenarán con lo mejor del ciclismo. El 21, 22 y 23 de junio, nuestro cantón será sede del Campeonato Nacional Élite y Sub-23 en Femenino y Masculino. Estos campeonatos Sub-23 y la Élite, pues es prácticamente para hacer la comparación, para las personas que nos ven, de la Vuelta a Costa Rica. Son corredores que compiten en diciembre en la Vuelta a Costa Rica y que, bueno, tienen que buscar también el título a nivel individual. Incluso hay corredores que actualmente están militando fuera del país, en España, en Estados Unidos, que vienen a participar en estos campeonatos nacionales. Un claro ejemplo es Jason Huertas, que ha ganado los últimos tres campeonatos y que buscará este año ya de manera consecutiva su cuarto título. Las etapas ya están definidas para estos tres días de competencia. La etapa 1 es una contrarreloj individual de 25 kilómetros para Élite Masculino y Sub-23, con salida en la entrada a la Unión en San Pedro y llegando a General Viejo. 20 kilómetros de recorrido para Élite Femenino y Sub-23, con salida en la Escuela México en las Mercedes y llegando también a General Viejo. La etapa 2, para la Sub-23 Masculino, 141 kilómetros de recorrido, saliendo desde la Municipalidad. Un circuito en General Viejo, yendo hasta Buenos Aires y terminando en Mollejones. En Sub-23 Femenino, 93 kilómetros, saliendo también de la Municipalidad, retornando en Santa Marta, en Buenos Aires y llegando a Mollejones. La etapa 3, Élite Masculino y Sub-23, 168 kilómetros de recorrido, saliendo desde la Municipalidad. Dos vueltas a un circuito en General Viejo, retorno en el ingreso a Buenos Aires y llegando a Mollejones. En Élite Femenino y Sub-23 Femenino, 114 kilómetros de recorrido, saliendo desde la Municipalidad, retornando en Buenos Aires y también llegando a Mollejones. Yo creo que Pérez Heredón se caracteriza por eso, también las topografías, tener también altimetrías importantes, incluso recuerdo hace dos años que tuvimos el Centroamericano acá en Costa Rica, fue en Pérez Heredón. Y yo creo que ese es uno de los mensajes importantes que hemos recibido de los ciclistas. Siempre Pérez Heredón es un sitio donde les gusta mucho, porque encuentran sitios claros, sitios de montaña, así que hay gustos para todos los corredores. Y bueno, yo creo que los campeonatos no van a ser la excepción, en este caso, de los menores hasta los éditos. El Campeonato Nacional Élite y Sub-23 será el 21, 22 y 23 de junio aquí en Pérez Heredón, y el juvenil y prejuvenil el 8 y 9 de junio también en nuestro cantón. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!